Inició la entrega de productos de la canasta básica a adultos mayores por parte de la Alcaldía de Gotera. Comenzar con lo que es la entrega de la canasta básica, la segunda en nuestra gestión y básicamente la última de este año. Los beneficiarios de varios sectores de Gotera felices recibieron los productos alimenticios que les abastecerá por varios días, indicaron. Bueno, me siento contenta porque me ayuda bastante. ¿Cuántos años tiene usted? El 27, porque es una ayuda para uno de pobre y es lo primero, porque eso es todo, porque sabe usted que si uno no tiene dinero no lo compra. La administración Ferrufino ha dicho que buscan fortalecer las obras sociales a través de la colaboración de instituciones, iglesias y organizaciones no gubernamentales. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.